Regresó el oscurantismo al Congreso del Estado. En plena época de transparencia, al interior del Congreso de Aguascalientes, regresó la época de trabajar en lo oscurito, sin que los ciudadanos sepan lo que hacen y mucho menos los medios de comunicación. Y como en los tiempos del inefable Gustavo Báez, hoy, principalmente Adán Valdivia y Jaime González, insisten en las prácticas que ya habían quedado superadas y comienzan a impedir que los dictámenes circuren de manera normal, aún a petición de los reporteros de la fuente. No debemos olvidar el berrinche y pataleta del presidente de la Comisión de Vigilancia, Jaime González, cuando comenzaron a publicarse resultados de las cuentas públicas. No dudó en amenazar con investigaciones, castigos y quemar en la hoguera con leña verde a los responsables de las que llamó filtraciones, pues no conseguía que esos documentos que dijo tener bajo siete llaves hayan visto la luz, a pesar de ser públicos. Hoy vuelven a las andadas y en el Congreso se pretende de nuevo ocultar información que es pública. No se preocupe, diputado González, la verdad siempre ve la luz, le guste o no. Y a través de este medio, quiero desear una muy feliz Navidad a todo el público que nos hace el favor de seguir estos comentarios editoriales y las redes sociales de un servidor. Tomaremos unos días de descanso y nos reencontraremos el próximo 2 de enero con nuevos proyectos y renovados bríos. Disfruten a su familia y a sus seres queridos.